Hola, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo se me encuentran? Espero que muy, muy bien. Mi nombre es Yvette Barrientos. Para los que no me conocen y son, es la primera vez que pasan por este canal o son nuevos suscriptores, les doy la bienvenida y nos invito a que se queden a disfrutar de este contenido, porque el día de hoy, como pueden ver en el título del video, les traigo unos DIYs de Navidad súper bonitos, súper fáciles, súper económicos, me encantaron. Así que si quieren ver estas manualidades para esta Navidad 2024, no se me muevan, quédenseme ahí y acompáñenme a verlo. ¡Vamos! Oigan, antes que nada mis amores, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en el videíto, en el canal. Hoy este videíto es un poquito complicado, me tardé en hacerlo porque quería hacerlo con mayor calidad y también estuve esperando un material que desgraciadamente me llegó, pero me llegó dañado. Aquí les voy a poner el videíto o la foto de cómo me llegó el material, entonces tuve que solicitar la devolución y todo esto para poder después ocuparlo. Entonces esto me atrasó un poquito en el video de hoy, aunque no lo utilicé para este video, por eso tuve que mover muchísimas cosas, tuve que comprar el material para este video. Pero bueno, tengan mucho cuidado cuando pidan ciertas cosas y verifiquen muy bien. Graben siempre, mis amores, cuando estén abriendo el paquete para que no tengan problema. Afortunadamente Amazon, como siempre, muy, muy respetuoso, muy lindo. Ahora sí que la plataforma inmediatamente me aceptó la devolución, envié, digamos, las fotografías de cómo había llegado el paquete y no hubo mayor problema, pero bueno, tengan esto con anticipación para que a ustedes no les pase lo que me. Ahora sí, vamos a comenzar con los DIYs. Para esta manualidad, mis amores, vamos a necesitar una cortadora de unicel o bien un cúter caliente o un cúter que ocupemos para este tipo de manualidades. Vamos a necesitar unicel y una plantilla o un molde de la paleta que vamos a hacer. Yo este lo estuve realizando en cartón reciclado y ya nada más corté el unicel a la forma de la paletita. Yo aquí le hice como una mordida, mis amores, para darle un efecto, ya que me fui un poquito chueco al cortar el unicel. Vamos a necesitar foamy, el cual lo vamos a cortar también a la medida del molde y una tira de foamy larga para cubrir, por así que el costado de nuestra paleta. Tiene que medir exactamente lo mismo que, bueno, un poquito más que nuestro unicel para que lo alcance a cubrir perfectamente. También vamos a necesitar pintura acrílica, vamos a necesitar también diamantina tornasol y pegamento en el usol. En mi caso, ustedes si quieren pueden utilizarlo directamente con foamy diamantado, así ya no ocupan la diamantina. También vamos a ocupar silicona caliente, mis amores, y chochitos de colores de estos de unicel que yo los conseguí en Fantasías, Miguel, a un muy buen precio. Y bueno, vamos a pegar el foamy a nuestra pieza de unicel con silicón caliente, con silicón frío, con pegamento en aerosol, cualquier pegamento que nos sirva para unir el foamy con el unicel. Y lo vamos a hacer por las dos partes. Y después le vamos a pegar este, ahora sí que lo que viene siendo la orillita. Y bueno, una vez que lo tenemos así, mis amores, bien forradito, obviamente le quedaron aquí unos buquitos, pero no importa, eso no se va a notar. Vamos a utilizar un cuchillo de estos y vamos a atravesar la paleta, así, vean. Y luego vamos a poner tantito silicón aquí en medio y vamos a incrustar nuestro palito de madera o lavatelenguas a la altura que deseamos, vean. Algo así queda. Y ahora lo que voy a hacer es que con una pluma o lápiz, vamos a marcar unas como onditas por donde vamos a pintarlo del chocolate, mis amores. Y ahora sí vamos a pintarlo con pintura acrílica. Y algo así es como queda, vean, mis amores, está súper bonita. Obviamente todavía falta mejorarla. Y bueno, ya que está así, le voy a poner pintura, pintura, pegamento, nairo, son mis amores, y le voy a poner la diamantina. Y una vez que esté seco la mayor parte del pegamento, solamente le vamos a quitar el exceso de la parte café o la de la parte que simula hacer el chocolate con un pincel, vean, que es como de cerdas suaves, como si fuera un pincel para difundir el maquillaje, las sombras, entonces nada más le vamos a quitar suavemente el exceso, no le vamos a raspar mucho para no quitarle tanta diamantina. Aún así, vean cuántas salen, mis amores. Pero esto es para que se pueda apreciar el color del chocolate. No se preocupen si en algunas partes ya no queda tan brilloso este, nada más es como que para darle tantito el toquecito, porque en realidad esta parte, pues el chocolate no se ve de ver tan diamantada como la parte de abajo de la paleta. Vean qué bonito se ve, me encanta. Y bueno, para continuar, ahora sí vamos a retirar este por acá. Y vamos a ocupar las bolitas de micel de color pastel o la nieve de micel en colores pastel para ponerle las chispitas de chochitos, o lo que es uno va a ser los sprinkles. Y lo vamos a hacer con silicona caliente. Vamos a poner un puntito y vamos a ir poniendo las perlitas una por una. Yo se los recomiendo para que queden bien fijas y queden en el lugar que nosotros deseamos. Y qué les parecen estas otras hermosuras, a mí me encantaron. Obviamente también aquí les quiero poner, vean ya hasta se llenaron de chochitos. Aquí yo les quiero poner también un listoncito, un moñito un poquito más grueso, porque el listón rosita que tengo en tonos pastel es muy muy delgadito, entonces necesito un listón más grueso, al igual que en las otras paletas gigantes que les mostraré más adelante. Pero quiero ponerles aquí un moñito, vean qué bonita se ve, me encantó. Y bueno, mis amores, para el siguiente DIY vamos a necesitar un tubo de cartón. Este que tengo yo aquí es de los tubos del vinil adhesivo y ya nada más lo corté al tamaño que yo desee. Este, por ejemplo, es aproximadamente de 9 centímetros. Vamos a ocupar también más cartón para hacerle una especie de tapita. Vean, aquí yo ya lo tengo pegado para que el video no se haga tan largo. Vamos a necesitar también foamy para forrar el tubo. De igual manera, unas tapitas en foamy. Estas yo las saqué midiendo esto así. Vamos a necesitar también unas tiras de foamy blanco. Blanco, silicona caliente, pegamento en aerosol, diamantina tornasol. Vamos a ocupar otra vez de estos chuchitos de colores y tijeras. Entonces una vez que ya tenemos cortado a la medida nuestro tubito, vamos a forrarlo con el foamy. Y solamente le vamos a poner la tapita de un lado. Del otro no se la vamos a poner. Yo le hice a esta, que va a ser la de arriba, perdón, la de abajo, un hoyito. Porque también vamos a necesitar un palito de madera. Entonces vamos a forrar nuestro tubito. A mí me gusta empezar con la parte de abajo, mis amores. Y ahora sí yo procedo a ponerle esta parte. Algo así nos tiene que quedar, no se preocupen, mis amores, por los huecos. Estos se van a tapar. Y ahora lo vamos a rellenar de bolitas de unicel o de lentejas o de cualquier cosa que nos ayude a rellenar el cilindro, mis amores. Y ahora vamos a pegarle la parte de abajo. Y ahora con las tijeras voy a hacer el hoyito en el foamy. Y con la misma pistola de silicón voy a rellenar el hueco. Y luego voy a encrozar el palito. Hay que esperar a que seque un poquito para que quede firme. Y poderle pegar la tirita en forma de espiral. Y listo. Una vez que esté así le ponemos el pegamento al aerosol y le vamos a poner la diamantina. A esta paletita también le vamos a poner chuchitos de colores para que se vea un poquito más llamativa y no se vea tan simple. Y por acá tengo estas otras. Vean qué hermosas quedaron. A mí me encantaron. Siento que se ven... Ay, no sé por qué. No me ayuda la cámara, pero bueno. Algo así se ven ya terminadas, mis amores. Con el listón. A mí me encantó también el resultado. Esta las hice así, mis amores. Hice dos tamaños. Esta gruesa y esta delgadita. Me encantaron. También quiero ponerles un moño. Bueno, de eso no estoy segura si ponerles moño o no. O díganme aquí en los comentarios si ustedes le pondrían moño a estas y qué les pareció. Hasta ahora, ¿cuál DIY ha sido su favorito? Y bueno, mis amores, para el siguiente DIY vamos a ocupar bolitas de unicel. Yo tengo estas bolitas de pelotitas de plástico, entonces yo voy a estar ocupando estas. Vamos a utilizar en este caso pintura en aerosol blanca mate. Cuando son las de plástico, si son de unicel solamente vamos a ocupar pintura acrílica. Y en este caso, como las mías son de plástico, voy a ocupar de las dos pinturas. También vamos a ocupar pintura inflable en color blanco. El pegamento en aerosol. Diamantina tornasol. Y vamos a ocupar de estos palitos que son como de popote, que son para los globos. Yo tenía estos ya de, no recuerdo de dónde, pero tenía estos, entonces yo voy a estar ocupando estos. Y lo único que vamos a hacer es cortar nuestro palito a la medida. Y con una pistola de silicón caliente, en el caso de las pelotitas de plástico. Con la pistola le vamos a hacer el hoyito, si es que no lo tiene. Y si lo tiene, simplemente vamos a poner un poco de silicona caliente. Y vamos a incrustar nuestro palito hasta el fondo. Algo así. Y ya después vamos a pintar nuestra pelotita. En este caso con la pintura en aerosol. Primero dejamos que seque. Y posteriormente le damos unas dos o tres capas con la pintura acrílica. Si es de unicel, pues solamente con la pintura acrílica. Dos o tres capas está bien. Una vez que ya la tengamos pintada, vean. Ahí se le ven unas marcas como blancas, unas líneas. Que yo le marqué con estos plumones blancos. Vean. Y estas líneas son mi guía para ponerle la pintura inflable. Para que no me vaya tan chueco. Entonces sobre esas líneas voy a ir marcando... No sé por qué no está enfocando. Marcando mi... Poniéndole la pintura inflable. Muy importante agitarla para que no nos salgan burbujas de aire. Y vamos a empezar de este, de aquí abajo hacia arriba. Y bueno, así más o menos nos queda. Vean. Tengan mucho cuidado porque a mí me explotó la... ¿Cómo se llama? La pintura inflable. Y este... Y vean cómo quedó aquí, pero no importa. Vean qué bonito. Y ahora nada más es cuestión de ponerle el pegamento en aerosol. Y la diamantina nada más voy a dejar un minuto a que seque un poquito la pintura inflable. Para que no se me vaya a embarrar. Y después ya le pongo la diamantina tornasol con el pegamento en aerosol. Para que quede algo así, mis amores. Vean qué bonita se ve esta K-pop. Súper hermosa. Y nada más falta ponerle un moñito aquí en la parte de abajo. Y listo. Oh, ¿qué les parece esta preciosura? Vean, le puse ese moño ahí. Dejé el palito como tal. No lo borré. Así aparece. Así se ven. Vean qué bonitas están. Me encantaron. Y también le puse aquí unos chochitos en el centro del moño para que se viera más bonito. Y luciera más. A la paletita sí no quise ponerle chochitos. Porque quería que pareciera como una K-pop. Y que tuviera un estilo un poquito diferente. Y obviamente hice de varios colores. Vean qué bonitas están. Esta es como lila. Vean. También de esa, como les había comentado, hice de este estilo. Que son blancas solamente con los chochitos. Vean qué preciosura. Obviamente se ve un poquito extraña. Porque quedaría mejor con lentejuela de colores. O también con este, este que es como canutillo se llama. Que es una como piedrita así larga en forma de tubito con canutillo. Quedarían todavía más bonitas. Pero a mí me encantaron. No sé. Ustedes díganme qué opinan y cómo la harían ustedes. Y bueno, mis amores. Para la siguiente idea vamos a usar más o menos el mismo principio de la primera manualidad. Pero en esta ocasión vamos a usar un círculo de micel. Un palito de madera más grueso. Nada más que no sé qué pasó con el clip que grabé de esta parte que ya no, ya no lo encontré. Y vamos a forrarlo exactamente de la misma manera que en la paletita del inicio. Con el foamy. Y una vez que lo tenemos así, mis amores. Vamos a hacerle una espiral con limpia pipas. Y se la vamos a pegar con silicona caliente. Y bueno, ya que está así, mis amores. Lo que yo voy a hacer es ponerle pegamento en aerosol y ponerle diamantina tornasol para darle un toque un poquito más bonito. Y listo, así es como queda. Ya nada más va a quedarle un detalle extra. Le voy a poner chochitos aquí de colores como en la otra. Ajá, así en una línea. Y le voy a poner un bonito. Ya saben que al final les pongo la toma de cómo quedaron o la foto. Y vean, mis amores, el resultado final. Yo le estuve poniendo aquí... Ay, vamos a ver si me ayuda un poquito la luz. Este listoncito rosa. Quiero ponerle un moño aquí rosa o azul o de cualquier color. En tonos pastel. Pero no he conseguido listones que me gusten de estos colores. Entonces, bueno, ahorita por ahora la voy a dejar así. Pero mi idea es algo así. Vean la roja. Qué bonita quedó. Me encantó. Obviamente, me inspiré en unas imágenes de printers. Pero así es como me quedó. Yo sé que ustedes son todavía más creativos, mis amores. Y les van a quedar mucho, mucho mejor. Pero vean qué chulada. Perdón, sí me tapo la cara, mis amores. Pero es para que puedan verla bien. Vean. Aquí en lugar de bolitas de unicel le puse Shakira. Vean, le puse Shakira en color blanco y rojo. Me encantó el recitado. La cámara no les hace tanta justicia como yo quisiera. Pero me encantan. Entonces, mi idea para estas es hacer lo mismo que estas. Que es ponerle un moñito. Y bueno, mis amores. Este fue el videíto de manualidades del día de hoy. Como pueden ver, fueron bastantitas. Para poner en todos los rinconcitos de mi hogar. En el árbol. En la corona. O en cositas así. Espero que les haya gustado muchísimo tanto como a mí. De verdad, valió la pena cada día que estuve esforzándome para crear estas bellísimas creaciones. Porque, como pueden ver, por aquí se alcanza a ver. Hice bastantes. Entonces, fue un ahorro trabajo. Y quería darles a ustedes estas ideas. Porque estos artículos no suelen ser tan económicos. Son un poquito costosos. Y no es fácil encontrarlos en las tonalidades que nosotros estamos buscando. O como nosotros los queremos. Así que bueno, los invito a que si les gustó este videíto. Me regalen un like. Se suscriban y activan la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ningún videíto. Les mando muchos saludos. Besitos y bendiciones. Bye.